¡Oh, qué ironía de este mundo te ha traído! ¡Al turno es cuando me harán derecho! ¡Te perdoné una vez si lo volviste a hacer! Gilberto Salomón Vásquez, o como muchos lo conocen como la Gilbertona, una persona que ha sufrido demasiado desprecios hasta de su propia familia, que lo han llevado a forjarse con un carácter fuerte, pero a pesar de todo eso, tiene un corazón noble. La triste realidad es que Gilberto, antes de ser famoso, vivía una vida demasiado humilde, se le podía ver descalzo por las calles de Culiacán, hasta que finalmente conoció Pavel a Gilberto, subirían un video sin pensar el éxito que tendría. La gente se enamoró de la forma de ser de la Gilbertona, pues a pesar de ser una persona enojona, tenía esa chispa y ese carisma, que tanto le gustaba a la gente, pero no todo es fama, pues hace unos años sufrió una terrible noticia, pues falleció su hermano Weicho, a quien tanto lo acompañaba en su humilde casa, que tenían en ese entonces. Muchos también empezaron a grabar a la Gilbertona, tales como Toño, quien duró años grabando a Gilberto, y sus videos, al igual que los de Pavel, eran de los mejores, pues son personas tan cercanas a Gilberto, que les tenía demasiada confianza. Desgraciadamente para el público, hubo un distanciamiento con esos amigos, también es importante decir, que personajes como el Chapito de Guerrero, el Antenas, hasta Betito de San Alona, son algunos que hicieron videos memorables, con la famosa Gilbertona, videos que hasta el día de hoy, el público extraña. A pesar de todo, unos se han ido, otros han regresado, pero Gilberto sigue adelante, a pesar de una que otra enfermedad leve. Y que ojalá, Gilberto nos dure por más tiempo, pues con sus videos, nos alegra la vida. O ustedes, mi gente, ¿qué piensan de todo esto? Háganoslo saber en los comentarios. Si el video les gustó, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Vamos a subir más. Que tengan un bonito día. Les habló su amigo, videos que te gustan.